Nos encontramos por Avenida Facundo Quiroga, precisamente en lo que es la vieja estación, porque se está llevando a cabo la Feria del Productor al Consumidor con muchísimos clientes. ¿Cómo va la venta? Bien, bien, gracias a Dios, como todos los jueves, acá en este predio, no siento participando, son ferias barriales, el sector de ferias barriales, y bueno, bien, bien la venta, toda gente que es del centro, de la zona, nos visita, y bueno, como te digo, por lo menos uno trabaja y tiene la posibilidad de poder brindar a la gente. ¿Los precios del pan casero y de los criollitos, por ejemplo? Bueno, nosotros acá tenemos precios de ferias, les llamamos, porque por ejemplo, lo que es el pan, pan dulce con aní, la tortilla al horno, los bizcochos, lo tenemos tan solo 20 pesos la unidad. La Feria del Productor se hace los días jueves y los días sábados, ¿ya tienen específicamente los barrios dónde van a seguir? Sí, ya estamos armando, están presentando las notas cada presidente para pedido de su feria en los barrios, y tenemos tres estables ya, tenemos lo que es la zona norte, en el Cepar Norte, en la zona oeste, en el Cochangasta Sur, y lo que es, bueno, la estable esta de acá, de la plaza de la estación. Tenemos todo lo que es frutas, verduras, pescado, lácteos, feria americana, productos secos, regionales, una variedad de cosas para que el ciudadano venga y aproveche todos estos precios a muy bajo precio.